Un metrodelegado nefasto hizo el ridículo con el pelado Trebuque en vivo. Los trabajadores no paramos contra la justicia hoy. No estamos parando contra ningún juez. A ver si lo entiende y deje de repetir ganzadas. No, 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 no. Estamos haciendo una medida genial porque hay una sanción de 15 días. Se ha respetuoso. Totalmente respetuoso. Le digo que lo que dice es una ganzada. Si recurrieron es porque ya le dio la razón. Si no, no hubiesen recurrido. Piñón fijo se llama usted, ¿no? ¿Cómo? Piñón fijo. Piñón fijo. ¿Por qué están? Piñón fijo porque no entienden. ¿Por qué están mal educados? Yo no quiero hablar de la justicia porque acá no estamos haciendo ninguna medida contra la justicia. Porque usted no entiende. Porque no sabe lo que... ¿Usted quiere hacer una medida contra la justicia? Hágalo. Yo no estoy haciendo ninguna medida contra la justicia. ¿Usted recurrió al fallo, sí o no? En menos de 7 minutos está comenzando el paro en esta línea B. Un paro escalonado que se ha anunciado para todas las líneas de subte. Comienza, repito, con la línea B de 17 a 19. Estamos con Claudio Dele Carbonara que en un momento se anunció que este paro es una medida de autodefensa. En todas las líneas por una sanción que te han puesto a vos desde MOBA siendo delegado. ¿Cómo es concretamente? ¿Por qué el llamado al paro? Buenas tardes. Yo soy miembro del secretario ejecutivo de la AGT-CIP, que es la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, que es la única organización que representa a los trabajadores y a las trabajadoras del subte. Y lo decimos claramente, este no es un ataque personal contra mí, sino que es un ataque contra toda una organización por el hecho de denunciar la situación terminal que se vive en el subte, por denunciar la crisis sanitaria que hay por la presencia de asbesto y por sobre todas las cosas, organizar no solo a los trabajadores, sino también intentar organizar a los usuarios a través de diferentes organismos de defensa al consumidor, de asambleas barriales, para reclamar de conjunto que cambie esta situación. Por eso nos persiguen, por eso cada vez que hacemos una liberación de molinetes, que es una medida que no afecta el servicio para nada, o cualquier otra medida que hagamos, inclusive repartir un panfleto, nos abren causas judiciales para tratar de quitarnos los fueros, sancionarnos y hasta despedirnos. Entonces vemos con mucha preocupación que en vez de dar respuesta a los problemas que tienen los usuarios, que tenemos los trabajadores, en vez de sacar el asbesto que nos está matando a todos, lo que hacen es perseguir a los trabajadores con causas, como en el caso mío, totalmente amañadas, presentadas con datos falsos en la justicia, engañando a la justicia para que de esa manera avancen con un fallo que de otra manera no hubieran podido conseguir. Esteban, Claudio ya lo está escuchando, esto se está refiriendo obviamente a esta causa que se inició en diciembre del 2021 por abrir justamente las puertas de emergencia y liberar los molinetes para que la gente pase sin nada. Ahora, de la carbonara, ¿cómo le va? Trebu, Claudio, un gusto. A ver, yo estoy leyendo esto. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Número 73 determinó que la empresa Emova está en condiciones de suspenderlo por 15 días. Entonces. Y es lo que le estaba diciendo a su compañera, la empresa engañó a la justicia y la empresa actuó en mala fe en relación a nuestra organización y a mí mismo, porque cuando inició la causa presentó datos falsos míos, por ejemplo, el domicilio. Presentó un domicilio que la empresa sabía que yo ya no tenía, un domicilio que yo había comunicado en la empresa, un domicilio que además la empresa conoce porque me envió... O sea, usted de la carbonara cree que en el Juzgado Trabajo Número 73 son todos estúpidos. Le dan mal la dirección y no lo chequean ni nada. No, no, para nada. Yo creo que la empresa intentó engañar a la justicia y lo logró. Consiguió un fallo que a mí no me comunicaron porque denunció un domicilio falso. Pero esto es solo un detalle. Eso lo vamos a resolver en el ámbito judicial. Ya hemos presentado el recurso de quesas. ¿Pero usted hace paro por esto de la carbonara o no? No, no, ahí es donde está la confusión que tienen algunos periodistas. Nos hacemos paro porque hay una sanción aplicada. Aplicaron 15 días de sanción a un trabajador, no importa si soy yo o cualquier otro, por realizar una medida de liberación de molinetes, que es una medida que está considerada dentro del derecho a protesta, a huelga, a manifestación. Pero usted tiene que ir a la justicia. Déjeme terminar. Déjeme terminar. La justicia ya la hemos recurrido. Le estoy diciendo otra cosa. Si sancionan a un compañero nuestro, sea cual fuere, sea delegado, sea de la directiva o no sea nada, 15 días por hacer una liberación de molinetes que no afecta al servicio, que es legal, que es constitucional, que es lo que nos piden muchas veces, hasta usted mismo, yo he hablado con usted en alguna ocasión y me dijo, no hagan paro, hagan otra medida que no afecte el servicio. Bueno, cuando hacemos las medidas que no afectan el servicio, pa, también nos persiguen, nos judicializan, nos descuentan dinero. Bueno, nosotros no podemos permitir que sancionen a ningún compañero, no importa cómo se llame, 15 días por realizar una medida que está considerada dentro del derecho constitucional a huelga por denunciar una crisis terminal. Es una bomba del tiempo, el subte, no sé si lo entiende. No sé si usted viaja en el subte. Sí, 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 de la carburada. No le preocupa eso. ¿Qué le preocupa? No, no, sí me preocupa. No, sí me preocupa, si no lo estaría hablando con usted. Bueno, entonces estamos de acuerdo, es más grave lo que pasa en el subte que un par de dos horas. Pero la justicia le dio la razón a la empresa, esto es lo que yo quiero que usted entienda. La justicia, usted tiene que protestar en la justicia. Usted está equivocado ahí. No, no, no. Pero usted mismo me dijo que tuvieron... Pero ustedes recurrieron a la justicia. Yo le estoy dando un detalle. ¿Pero usted recurrieron a la justicia? No, le estoy dando un detalle. La justicia no tiene nada que ver. Le vuelvo a decir, señor, la justicia actuará como actúa la justicia. En el subterráneo hay una sanción de 15 días de suspensión para un trabajador, se llame como se llame, por abrir molinetes. Una medida que no afecta el servicio. Está bien, pero la justicia le dio la razón. La justicia entendió que está bien hacer eso. No, la justicia no dio la razón. ¿Pero cómo que no? No dio la razón, señor. El juzgado nacional de primera instancia, número 73, determinó que está... Si escucha lo que yo le digo... Usted me dijo que tenía razón yo recién con esto. No me importa la justicia. A ver, señor. Ah, no le importa la justicia. Bueno. No sé si entiende. Usted está metiendo un elemento... No, no dije no importa la justicia. No importa ese elemento porque se resuelve en otro lado. Los trabajadores no paramos contra la justicia hoy. No estamos parando contra ningún juez. A ver si lo entiende y deje de repetir ganzadas. No, no, no. Estamos haciendo una medida genial... Espera, 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 espera. Porque hay una sanción... Sea respetuoso porque uno con disulta y vilipendia al interlocutor. Probablemente porque no tenga razón. Para que no lo repita, para que no... No, no, no. Pídame disculpa que no hay problema y seguimos hablando. Pídame disculpa. Yo no estoy diciendo ninguna avanzada. Sí, cómo no. Bueno, pídame disculpa que seguimos hablando. Sí, está diciendo una avanzada porque nosotros no estamos hablando de la justicia acá. Estamos hablando de una sanción de 15 días para un trabajador. De la Carbonara. La justicia le dio la razón a la empresa. No le dio la razón. La justicia le dio la razón. ¿Cómo que no? No le dio la razón. No puede haberle dado la razón en una causa donde no se presentó. Usted dijo que recurrieron a la justicia de la Carbonara. Pero no importa. De la Carbonara, usted dijo... Por eso le digo, la justicia... Pero recurrieron... Si recurrieron es porque ya le dio la razón. Si no, no hubiesen recurrido. Piñón fijo se llama usted, ¿no? ¿Cómo? Piñón fijo. Piñón fijo. ¿Por qué están...? Piñón fijo, porque no entiende. ¿Por qué están mal educados? Yo no quiero hablar de la justicia porque acá no estamos haciendo ninguna medida contra la justicia. No, ¿sabe por qué usted no quiere hablar de la justicia? Porque usted no entiende. Porque no sabe lo que... ¿Usted quiere hacer una medida contra la justicia? Hágalá. Escucha, ¿ustedes recurrieron al fallo, sí o no? De la Carbonara, ¿recurrieron al fallo, sí o no? No, nosotros presentamos una nota en el juzgado explicándole que hubo mala fe de la empresa y eso se resolverá. Ahí está, perfecto. Por eso, porque la justicia le dio la razón. Es otro problema que es el que yo le estoy explicando. La justicia le dio la razón a la empresa, por eso usted presentó un escrito. No son de nada. Pero ¿y para qué presentaron? Pero es de la Carbonara. ¿Y para qué presentaron un escrito? No, pero diga lo que quiera con la justicia. ¿Y para qué presentaron un escrito entonces? Diga lo que quiera de la justicia. No, pero no lo diga yo. Usted hable de la justicia. Yo le voy a hablar del motivo del paro del subterráneo en el día de hoy. Si quiere hablar del motivo del paro del subterráneo en el día de hoy, le hablamos. Le hablamos. Si no, no pasa nada. Siga con el piñón fijo. No, no, no. Le estoy diciendo. No seas respetuoso. Acá hay una sanción. Sí, Claudio. No seas irrespetuoso. Yo le voy a dejar la última palabra, porque esto es una entrevista y yo le voy a dejar la última palabra. No seas irrespetuoso. Cuente ahora por qué es el paro. No, pero yo no quiero tener la última palabra. Quiero que me deje explicarle cuál es el motivo de la... Bueno, cuente por qué es el motivo de la... De la medida. Eso es lo que usted me estaba preguntando. Cuente y se queda con la última palabra usted como corresponde. Cuente por qué es el motivo de la protesta. No quiero tener ninguna última palabra, señor. Lo que le quiero decir es que usted tiene que, si me hace una pregunta, tiene que esperar la respuesta y no inventar una diferente. ¿Eh? Puede tener otra opinión como corresponde y es respetable. Yo no opiné nada. Lo que le digo es... ¿Qué opiné? Yo no opiné. Si usted le pregunta a los trabajadores por qué estamos haciendo una medida, y yo le digo, la medida es porque hay una sanción de 15 días contra un trabajador por abrir molinetes, que es una medida constitucional que no afecta el servicio y que por eso nos persiguen, tratan de que no denunciemos la crisis terminal del subte, es por eso que estamos parando el subte. No por otra cosa. Usted después suponga lo que quiera, piense lo que quiera, es bienvenido. Por otro lado, todavía estamos en democracia, aunque desde algunos sectores del gobierno pareciera que no lo ven, pero por eso estamos parando hoy las líneas de subte, en forma escalonada, sin pararlas todas juntas, diciéndole al usuario que acá hay un problema de fondo que no se resuelve, que no lo resuelve la empresa, que no lo resuelve el gobierno de la ciudad, sino que al revés. Como le decía a su compañera, lo que hace es echar leña al fuego, porque está diciendo que por la medida que vamos a hacer hoy, que es constitucional, es un paro, es una huelga, va a iniciar causas contra cientos de trabajadores del subte, en vez de decir, ¿cómo hago para solucionar la crisis sanitaria del asbesto? ¿O cómo hago para cambiar los trenes que ayer deberían haber sacado la licitación pública y la volvieron a postergar? Bueno, esas cosas es lo que espera la respuesta al usuario. Quiere viajar mejor, quiere pagar menos, quiere que la empresa deje de ganar tanta plata y que se vea cómo se viaja mejor. Bueno, eso es lo que... Le hago la última... Trabajamos en este ámbito. Ah, discúlpeme, porque yo soy malo con los nombres. Le dije Delia Carbonara, es Delia Carbonara. Así que le pido disculpas con eso. Dele, dele Carbonara, dele. Sí, dele Carbonara, bien. ¿Me puede responder esto? Si quiero, no, porque es privado esto. ¿El sueldo de ustedes de 2.200.000 pesos es cierto eso o no? ¿Usted me puede decir que es privado esto o no tengo por qué respondérselo? No, no, nosotros tenemos un promedio de sueldo que está alrededor de 800.000 pesos. Ok. Ese es nuestro salario básico, 800.000 pesos. El promedio de 8 categorías que tenemos. Con un lugar de trabajo insalubre, respirando asbesto. Bueno, varias cosas. Es un sueldo que debería ganar cualquier trabajador en la Argentina. Eso estamos peleando también. Que las centrales sindicales deberían estar acá peleando por eso. Porque haya trabajo genuino. Porque no haya presos políticos. Por muchas cosas. Por eso también criticamos la actuación que vienen teniendo las centrales sindicales. Claro. Delia Carbonara, gracias. Delia Carbonara, gracias. Gracias de verdad. Gracias de verdad. Dele, dele Carbonara. Gracias a usted. Me pide disculpas cuando usted lo considere. Yo se la voy a aceptar. Gracias de verdad. Gracias. Hasta luego. Gracias, Richotti. Gracias. Bueno, muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Le dije la última palabra. Le voy a leer esto. Que es... Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pará un minuto. Pará que quiero leer esto. Pará un minuto. Pará que tengo la causa acá del amigo. Pará que acá la tengo. Pará que... Que pa' ahí, Dios mío. Bueno. Vuelvo con esto. Porque esto es central. El Juegado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, número 73, determinó que la empresa, se llama Emova la empresa... Está en condiciones de suspender por 15 días por impedir el normal desenvolvimiento de la actividad en distintos sectores del trabajo. Los incumplimientos ocurrieron en las estaciones Tucumán D y Alem B en diciembre de 2021. Es lo que hablaba el delegado. ¿Qué quiero decir con esto? La justicia le dio la razón a la empresa. Por lo tanto, nuestro muy buen amigo presentó un escrito en la justicia. Presentó un escrito porque la justicia le dio la razón a la empresa. Esto es muy nítido. En virtud de eso, hacen esta protesta. Bueno, le pido disculpas que lo rebauticé. Buenas gente, ¿qué tal? Bueno, espero que les haya gustado el video. A ver, con respecto a la recesión que estamos viviendo... A ver, la realidad es que todos los países... Todos los países, no los países subdesarrollados... No, todos los países, incluso justamente Estados Unidos... La única manera que tienen de bajar la inflación es provocando una recesión. Es la única manera como para que los precios no se convaliden. La otra es irse a la hiper. O sea, decir, no evitemos la hiper. Vayamos no a una hiper. Y lo que va a pasar ahí es que se va a licuar el salario. Se va a licuar las jubilaciones. Se van a licuar todo. Y ahí sí, recompone justamente los pasivos. Y ya está, listo, ya salís andando. Pero eso obviamente lleva a la catástrofe de una hiper. Si no la otra, hacemos un plan Bónex. No pagamos las deudas. Que es lo primero que dijo mi ley cuando llegó. Yo pago las deudas. Las deudas se pagan. Entonces, los bonos se pagan. Porque tranquilamente vos no pagabas los bonos. Si los bonos valían el 30%. Esto estaba explotado. Estaba prácticamente... Era muy complicado que te paguen. Por eso el riesgo país estaba en 2.500, 2.600 puntos. Pero eso gente, lo de la recesión es una necesidad. No es unas ganas de generar una recesión. Es una necesidad para salir de la hiper. Así que bueno gente, un saludo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.